Para todos los ternos que aman a la suegra Cuando se muera mi suegra, cuando se muera mi suegra ¿Cómo me voy a alegrar? Voy a tirar bomba y cuete, voy a tirar bomba y cuete Y también me voy a machar Y cuando la estén velando, y cuando la estén velando La vela yo apagaré Voy a patearle el cajón, voy a patearle el cajón Ha, 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 Raider